El día de hoy les traigo un tutorial para cómo hacerse un servidor de Minecraft cumpliendo todo. Tanto si lo quieren para plugin, si lo quieren para mod, si lo quieren para un survival con sus amigos o lo que ustedes quieran. Este es mi servidor, ahorita tiene 86 personas. Está bien, es la una de la tarde, algo normalito, ¿no? Ahorita vamos a entrar para que lo vean, pero pues lo primero, ¿no? ¿Dónde van a poner su servidor? Para eso necesitan un hosting. Este, como ustedes saben, yo tengo mi servidor desde hace más de un año y medio. Y he pasado por diferentes hosts, algunos baratos, algunos caros. Este, por ahí en Minecraft Hosting no me gustó porque básicamente me prometían muchos GB de RAM. Y no me daban muchos GB de RAM, como que me los daban, pero eran falsos. Por ahí también estuve en Sparkle, en Sparkle era muy caro, la verdad. O sea, me salía muy caro contratar con ellos. Y pues también un amigo me recomendó este, que me dio una vuelta aquí por Humble Servers. Yo la neta no conocía este, esta página. Pero pues resulta que igual dan hosting para, para servidores de Minecraft. Y este, tienen tres tipos de paquetes que son como el barato, el calidad-precio y el caro. Este, yo no les recomiendo, yo no les recomiendo mucho el Ultimate, ya que sí es muy bueno y lo que tú quieras, pero los precios se disparan un poco. Yo realmente, el que yo usé o el que yo le he estado dando prueba y el que vamos a estar usando ahorita, es el de aquí de en medio. Es el Supreme, que es para servidores intermedios. Saben servidores que, por ejemplo, en mi caso, cuenta 60 personas, 70 personas. Este, pueden tener más, claro. Pero, pero, eh, lo que pasa es que yo te, eh, mis servidores, servidor de Minecraft técnico. Y ustedes saben que las granjas de Minecraft son súper pesadas y laggeaban todo el mapa. Pero eso es ya cosa de Minecraft, no tan host, ¿sabes? Es más, ya de Minecraft, que si pones los zombies en un solo chung, el mapa se empieza a laggear y eso es normal. El budget es más como para algo entre amigos, algo muy casual, algo muy pequeño. Si se van a hacer un server con mods, yo les recomiendo el Supreme de 6 GB en adelante. Aquí tienen Europa, Norteamérica y Asia. Yo les recomiendo Norteamérica porque el ping en México, Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, va excelente. Va muy bien. Este, en Estados Unidos va, va, o sea, en Estados Unidos, si lo contratan a Norteamérica para sus amigos de Latinoamérica, les va excelente. Y si tienen amigos de Estados Unidos, les va a ir casi como el ping de tipo de, ya saben, que van a 30 ms. Y si son de España, este, les recomiendo más de Europa, ¿verdad? Para que les vaya súper bien. Igualmente con el de Norteamérica, tengo amigos de España que les va de lujo, ¿eh? Creo que les iba a 100 ms, que son de todas las rayitas en verde. Está excelente, ¿no? Yo les recomendaría, la verdad, un paquete de 6 GB en adelante si van a meter mods, porque luego meten muchos mods pesados de generación. Si van a meter muchos plugins, también les recomiendo que por lo menos le metan unos 6 GB para que les aguante bien. Y van a decir, bueno, Alex, pero es que el precio no me conviene tanto en comparación con el budget. Claro, el budget es muchísimo, muchísimo más barato. Pero, ¿qué pasa? Que con el Supreme les van a dar núcleos de un Ryzen de quinta generación. Va a ir muy bien, ¿sabes? Yo, yo, este procesador yo lo tengo en la computadora que estoy usando ahorita, ahorita mismo grabando este video. Y va, va excelentemente bien. Bien, ¿qué les puedo ofrecer yo como plus? Un cupón, dos cupones de descuento que consta por ahí. Hay uno, los voy a dejar en la descripción. Ambos dan 25% de descuento, pero en caso de que no les funcione uno, usen el otro. Este, pues ya, les dan un 25% de descuento que está a toda madre. Y, básicamente, estos precios son, porque realmente lo que tú pagas es lo que te van a dar. Si te están prometiendo tantos gigas de almacenamiento, te dan esos gigas de almacenamiento. Servidor, está bien fácil, ¿eh? Se van aquí a la zona de cliente, ¿vale? Se van aquí a la zona de cliente. Y este, por ejemplo, pues es una prueba, ¿no? Es el ultimate de 8 gigas. Le dan click aquí en Go to Panel. Y les va a abrir algo más o menos así como lo que yo tengo aquí. Este está apagado porque voy a hacer el tutorial aquí en vivo. Ustedes, ¿vale? Se van a ir acá. Estos son sus botones de inicio, reinicio y apagar. Esta es su IP numérica. Acá está cuánto disco tienen. Acá está la memoria, cuánta tienen. Nomás que ahorita como está apagado no marca nada. Y cuánto CPU está destinando su mapa al servidor, ¿saben? Si ven que el CPU está muy alto, quizás tengan por ahí algún plugin, algún mod que les está generando conflicto. Y está trabajando de más el mod o el plugin y les está generando lag. Es muy importante porque mucha gente me ha dicho, Alex, es que el hosting va mal. No, el hosting va bien. Lo que pasa es que le meten 70 plugins sin configurar. Se los meten todos de a golpe y quieren que los plugins se configuren en automático, se optimicen y que todos los plugins funcionen como engranes perfectamente acomodados para que no vaya lag. No, amigos, es que no es tanto el host. Es más, cómo lo optimizan o cómo lo configuran. Pero lo bueno es que por aquí tienen... Este es el apartado de archivos. Yo ahorita lo tengo vacío porque todavía no lo configuro. Le vamos a dar clic aquí donde dice versiones. Esto es lo bueno, miren. Ahí les va. Aquí donde dice versiones. Ustedes van a elegir qué tipo de servidor quieren. Por ejemplo, quieren un servidor con mods. Le dan aquí en forge. Y ya aquí en forge ustedes pueden instalarse. Forge que ustedes vayan a ocupar. Yo, por ejemplo, voy a hacer el test con un servidor. ¿Dónde está? No sé si con un paper, con un purpuro. Spygot. Vamos a hacer la prueba con un Spygot, que es como el normal. Voy a instalar la 1.19 porque es la que yo quiero usar en tutorial. Le damos aquí clic en instalar. Damos en que sí. Y ya se va por ahí a empezar a eliminar las cosas anteriores que tuviéramos. Y ya se nos va por ahí a instalar. Si nos vamos aquí a archivos, ¿vale? Nada, amigos, que grabé el video muteado. Bueno, se me olvidó comentarles algo. Y es que les voy a dejar también en la descripción un link sin acortadores, sin publicidad. Sin cosas raras. Es un link directo para que se descarguen, los que gusten, mi servidor de plugins ya configurado. De hecho, ya por ahí trae de regalo el Wordedit ya montado, ya para que lo puedan nada más correr. En caso de que les interese, ¿verdad? Lo único que hay que hacer, ¿vale? Van a tener una carpeta y van a descargar este archivo. Es el server.zip. Este archivo, lo único que tienen que hacer, tal fácil como agarrarlo y soltarlo aquí, esperan a que se termine de subir. Y cuando se termine de subir, le van a dar clic a este, ¿vale? Y le van a dar clic derecho, un archive o descomprimir. Y ya cuando le den eso, les va a dejar todos estos archivos, ¿ok? Todos estos archivos que ya van a tener por ahí. Eso en el caso de que quieran usar el mío. Yo les recomiendo, ¿qué cosa? Yo les recomiendo que se vayan mejor aquí a Versions y chequen. Para los que van con mods, chequen si quieren el Forge o el Fabric. Para los que van con plugins, que chequen si quieren, por ejemplo, el Paper, si quieren el Purpur o si quieren el Spygot. Si quieren el Minecraft, tal cual como viene de fábrica, pues el Vanilla. Ahora, Alex, ¿cómo consigo los mods? ¿Cómo consigo, ya saben, los plugins? En la descripción también les voy a dejar la página de CurseForge. Aquí van a tener todos los mods que quieran. Solamente que chequen que sean compatibles unos con otros. Que luego me dicen, Alex, eres un imbécil. Me recomendaste esta página de servidores. Y metí 200 mods en la carpeta. Y no me funcionó el servidor. Y no sé por qué. Y me da un error. Y yo así de, bro, si checaste que fueran compatibles. O sea, que los mods se pueden llevar unos con los otros. Eso también hay que tenerlo en cuenta, banda. Y no irse tanto ahí a los comentarios. Y también les voy a dejar la página de Spygot.org. En esta página ustedes pueden conseguir un montón, pero un montón de plugins que son básicos y esenciales para su servidor. Por ejemplo, el Essentials es el que les da el TPA. Que les da el Barra Spawn. Que les da el Barra Lobby. Y todos esos comandos vienen de aquí del Essential. El Vault, que es el típico plugin donde tú le pones un cartel a un cofre. Y este cofre está como bloqueado. Nada más tú lo puedes abrir. Por acá también está el Set Home. Por acá también está el Outme. Que este es para loguearse. Ya ves que cuando llegas a un server te pide que te registres. Ese es el Outme. El plugin de Trecapitator. El plugin de Skyblock. Aquí le dan ustedes y tienen infinidad de plugins que pueden descargar y ponerle a su servidor. Bien facilito. Aquí donde dice Files. Yo creo que esto no lo debo explicar porque es como sencillo. Pero ustedes le dan aquí en Files donde dice Plugins. Y nomás le arrastran ahí los plugins que ustedes quieran. También, si quieren un tutorial para cómo cambiar su IP de que sean puros números. A que sea una IP como la de mi servidor. Como lo están viendo aquí. mc.losableros.com Eso también se puede hacer. Hay páginas que te las venden. Los dominios. Saben como Facebook, Google. Que es un dominio pagado. Y también hay otras páginas que te los regalan. Los dominios. Que por ejemplo sea el server de Alex.xy.tm Y bueno, se vale, ¿no? Tal vez no sea .com Pero pues es a final de cuentas más fácil que 174.548. Saben, es más sencillo, ¿no? Si quieren el tutorial, díganmelo en los comentarios. Y yo por aquí me despido, amigos. Espero que tengan mucho éxito con sus servidores. Y también les voy a dejar el link del servidor de Discord de Humble Servers. Ahí por si tienen dudas, pues también por ahí pueden venir aquí al chat de soporte en español. Al chat de soporte en inglés. Abrir un ticket, ¿vale? En caso de que tengan dudas. Y pues nada, amigos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Adiós.